Bueno, Chus, bienvenido a Inside Space. Un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Mi ciudad preferida del mundo? Bueno, tengo dos ciudades preferidas. Madrid, que es la ciudad en la que nací y me crié y en la que vivo actualmente, y Nueva York, la capital del mundo para mí, que es una ciudad que me ha dado mucho en mi carrera y una de mis favoritas completamente. En el vértigo y en el ritmo frenético en el que vivo constantemente, cuando puedo desconectar, me engancho a Netflix, me pongo una serie y, como yo digo yo, me quedo con el encefalograma plano y es la mejor manera que tengo para desconectar. Un día normal, pues intento madrugar todo lo que puedo, 7-8 de la mañana en pie, desayunar fuerte, pasear a mis perras, meterme en el estudio, primero en la oficina. Toda la mañana la utilizo para todo el tema de emails, burocracia, ya sabéis, todo el lío que hay en mi mundo. Comer y después de comer, estudio. Producir, mezclar, editar, en fin, es un poco cenar y después de cenar, un poquito de televisión y como muchas veces me pasa que no puedo dormir o me desvelo, me vuelvo al estudio y esas horas de noche son para mí las más productivas. Yo creo que, a lo mismo que hago ahora mismo, yo creo que, es decir, es que no consigo mi vida si no es alrededor de la música. Cuando era más joven, cuando era niño, quería ser, me encantaba ser, quería ser militar, imagínate, ¿no? Nada que ver con lo que fue luego mi vida. Yo creo que la música es, la música te elige a ti, tú no eliges la música. Así que para mí es mi forma de vida. Mira, hay varias que me gustan, pero yo siempre digo la tortilla de patata, que es un producto muy español y muy de Madrid, soy amante de la tortilla de patata. Lionel Richie, Paul Lionel. Espresso Sound es historia de Madrid, sobre todo, historia de la música electrónica, una marca que ha hecho, se ha convertido en legendaria, cultura de club 100% y para mí fueron, bueno, pues representa grandes, los años más grandes de mi carrera profesional, como artista, como DJ, como cluber también y creo que es una marca que mucha gente está deseando que regrese. Para empezar, que la marca vuelva, marcas como esta, que han significado tanto, que vuelvan a tener un nuevo renacer, es muy importante. Que yo forme parte de ella es todo un honor y me siento como embajador de esta nueva etapa. Soy de los pocos que vivió la antigua etapa y va a tener la suerte de poder estar activamente en la nueva etapa de Space of Sound. Creo que es muy importante y desde aquí una invitación a que la gente se una a esta nueva comunidad de Space of Sound. Pues la figura de Chuse en Space of Sound, quiero aportar mi granito de arena a Space of Sound, trayendo mi música, trayendo mi conocimiento, mi experiencia, trayendo a mis amigos y contactos en el mundo de la música internacionalmente. Voy a poder tener noches en las que estaré tocando con un invitado y eso creo que es algo que le va a aportar un valor extraordinario a la marca y me siento especialmente relevante e importante en esta nueva etapa de Space of Sound. Chao Martín es un centro neurálgico de esta ciudad y Space, Lab, están situados en un sitio estupendo, estratégicamente muy bien geolocalizado. Hace poco tocaba en Lab y me hacía una foto en las escaleras que suben a la sala. Bueno, pues fue una de las fotos que más éxito tuvo, ¿no? Porque ¿quién no conoce las escaleras para subir a Space de Chao Martín, no? Creo que el espacio está totalmente renovado, el sonido está mejorado 100%. Ese escenario invita a hacer grandes montajes de audiovisuales y de animaciones, que creo que es lo que la gente espera de Space of Sound, además de la música, de los DJs. Creo que es una sala, para mí, de las mejores de Madrid, posiblemente de las mejores de España. Y bueno, es que es una invitación abierta a que la gente pueda vivir y experimentar lo que fue Space of Sound antes y lo que va a ser a partir de ahora. El 15 de mayo esperamos, yo creo que va a ser una gran fiesta, una gran noche, una gran fiesta de celebración, de volver a poder vivir la experiencia de Space of Sound. Y la gente tiene que tener clara una cosa, ¿no? Yo sé que los amantes de Space of Sound esperarán volver a vivir lo que vivían antes. Va a ser similar a lo de antes, pero va a ser renovado. Va a traer nuevas sensaciones, nueva música, nuevos artistas. Y la gente es importante que entienda esto, ¿no? No se puede vivir anclado en el pasado. Hay que darle oportunidad a las nuevas tendencias, a los nuevos sonidos, a los nuevos artistas que hay. Y la combinación de lo nuevo y lo antiguo creo que va a ser el éxito de Space of Sound. Nos vemos el 15 de mayo. Arriba Space. Arriba Space.